Música Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas Simplemente contarles a toda la audiencia que fue una iniciativa muy interesante, muy importante en todo este contexto De lo que estamos viviendo aquí en Zaspeña y bueno, a nivel país, a nivel mundial, ¿no? Somos más de 7, 8 mujeres cantoras de esta ciudad que fuimos convocadas por Eugenio Infel y por Emanuel Araujo Y bueno, gente que tiene mucha movida cultural en el ambiente Y tratamos de unir nuestras voces y dejar lo mejor que podíamos en este proyecto Que realmente ha impactado a mucha gente de toda Latinoamérica y parte del mundo Porque se envió en poco tiempo a todos lados y fue realmente algo impactante Algo que llegó, algo que transmite un mensaje muy, muy grande Y como apoyo a todas las mujeres que han sufrido por diferentes causas, femicidios y demás Estuvo muy bueno porque no inclusive nos representaron a nivel nacional en lo que es todo el poder judicial Sino también que llevaron un poco más allá el hecho de poder transmitir todo lo que la mujer hoy por hoy representa Y junto a dos funcionarias más empezaron a movilizar este proyecto Que es hacer una canción, poder presentarla y también formar y hacer un video con distintas chicas Con distintas artistas de acá del Chaco reconocidas Y creo que fue algo muy impactante Como decía Andrea, llegó a distintos lugares, se viralizó de una manera increíble Y es lo que esperábamos Así que súper contentas de poder ser parte de este proyecto De poder alzar nuestra voz Y hacernos escuchar Que es lo importante en todo este tiempo Llegar a cada una de las mujeres Y creo que fue impactante Porque tan solo escuchar al video, escuchar cantar a las chicas Se te ponía, se te erizaba la piel Así que fue algo increíble Súper agradecida de eso Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida